Reza Por los niños que sueñan un mañana feliz Reza Por los novios que aman Por aquellos que esperan un nuevo amanecer Y que tu sueño detenga la mano ambiciosa De los que ciegos pretenden sembrar el dolor Reza Que tus ruegos se leen A los cielos viviendo Por un mundo de amor A los cielos viviendo Y que tu sueño detenga la mano ambiciosa De los que ciegos pretenden sembrar el dolor Reza De tus ruegos se leen A los cielos viviendo Por un mundo de amor 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 Por un mundo de amor